Ha salido una violinista, la he encontrado en Twitter, no sé en qué programa de España debe ser ni en qué cadena, pero ha salido una feminista diciendo que todos los hombres son potencialmente unos violinistas. Y la han dejado en ridículo. Así que vamos a ver el vídeo. Vamos a entender el fenómeno, hemos de analizarlo. Y estarás conmigo que cuando hablamos de agresiones sexuales, los agresores son hombres. ¿O no estamos de acuerdo en esto? Antonio, te quería preguntar. Todas las prostitutas son mujeres, pero no todas las mujeres son prostitutas, ¿verdad? Exacto. Exacto, es lo que estoy diciendo. Y te lo voy a mejorar. Vale. Y por esa regla de tres, no tratas a todas las mujeres que no conoces como a prostitutas. Por lo tanto, no puedes tratar a todos los hombres que no conoces como posibles, como violinistas. Entenderme que digo violinistas por no decir la otra palabra. Es una lerda, pero no todas las julias y todas las mujeres lo son. Disculpa, me estás faltando el respeto. Perdona, me estás faltando el respeto. No, la que ha faltado el respeto es ella. La que ha faltado el respeto es ella. Coño, te juro que parece que esta gente no tenga padres. No tenga padres, ni hermanos, ni hijos. Porque, hostia puta, todos los que estáis viendo este vídeo y habéis tenido un padre, un abuelo, un hermano, ¿veis capaces a ellos de que sean potencialmente? Porque potencialmente, potencial, el potencial significa que tú puedes desarrollar, según las circunstancias, según el estímulo que te den, puedes desarrollar la capacidad de ser violinista. Entonces, ¿vosotros creéis que vuestros parientes, vuestros hombres más cercanos tienen la capacidad de llegar a serlo? Porque yo lo dudo. Una cosa es decir que es posible que una persona que no conozcas puede ser que sea cualquier cosa. Pero también puede ser que sea un matador, ¿sabes? Utilizo otras palabras, ya me entendéis. Puede ser que sea cualquier cosa. Puede ser que sea un loco que lleve una pistola, que lleve una navaja. Por el simple caso, si tú vas en una calle oscura y te encuentras con un hombre con pinta chunga, da igual que seas un hombre o una mujer, te sientes inseguro. No sabes si te va a sacar una navaja, no sabes si va a llevar una pistola, no sabes nada. No es cuestión de que sean potencial, no. Todos tienen la posibilidad, da igual si es hombre o mujer, todo el mundo tiene la posibilidad, siempre que no lo conozcas, tiene la posibilidad de ser cualquier cosa, porque tú no lo conoces. Pero el potencial es muy diferente. No, Lerda, es torpe. Porque voy a colgar la llamada en un... Claro. No me aportaría. No me gusta lo que estás diciendo, pues yo cuelto la llamada. Porque claro, ya me he quedado sin argumentos. Pues si cuelgas, lo que haces es coger el diccionario de la academia y verás que Lerda significa torpe. Que es lo que tú estás siendo diciendo que todos los hombres somos potencialmente unos... Torpe no. Estás siendo loca. Estás siendo loca. Porque decir una cosa así es una barbaridad. Es una barbaridad. Es que no difiere mucho de lo que haría un fascista. O sea, lo que decía Adolfo, lo que decía Adolfo, no difiere mucho de lo que está diciendo esta mujer. Vamos a tratarlos a todos igual y así nos curamos en salud. Claro. Yo te recomiendo que cojas un libro de ser unismo, por favor, y de filosofía y entiendas el concepto en potencia. Ya, ya, ya. Tú coge un libro en general que me temo que te hace alguna falta. Porque lo que somos todos los hombres, somos los primeros, creo yo, en entender lo que os pasa a vosotras, lo que pasa a vosotras... Mira, un hombre, el 99,9% de los hombres, de hecho, sienten... O sea, se sienten bien al ayudar a una mujer. Al ayudar a una mujer y tratarla bien. Y se están cargando eso. Porque el hombre, por naturaleza, quiere tratar bien a la mujer. Quiere llevarla en la palma de la mano. Eso por naturaleza. Porque sabemos que somos más fuertes, y como somos más fuertes, tenemos la responsabilidad de proteger a la mujer. Y por eso la llevamos en la palma de la mano. Y en intentar ayudaros a que no os pase. Entonces, es tan indignante y tan indecente que te permitas decir que todos los hombres... Mira, espera, entonces... Julia, Julia, perdóname. Julia, que no quiero que... Julia, ¿estás ahí? No, no. No tengo argumentos, pues cuelgo. Luego esta señora salió defendiendo a esta chica. Yo sí que estoy de acuerdo con lo que dice Julia. Yo sí que entiendo perfectamente el concepto de ser un violador en potencia. Y de hecho, te digo una cosa, Antonio. Es que... Es que vosotros, incluso los hombres, a las mujeres nos habéis criado desde pequeñitas para que sintamos que todos los hombres son un potencial peligro. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué te está diciendo esta loca? O sea... Vuelvo a repetir, sobre todo si sois mujeres, vuestros padres, vuestros abuelos, ¿cómo os trataban? O sea, a priori, lo primero que intentaban hacer era protegeros. Y os sobreprotegen. Os sobreprotegen. Porque cuando es un crío, lo espabilas. Le dices, venga, échale huevos. Pero cuando es una niña, la sobreproteges. Es completamente lo contrario. Los hombres protegen a las mujeres. No al revés. Y luego los locos, si hay algún loco por ahí, que es un porcentaje ínfimo. Bueno, es un hombre. ¿Y qué? ¿Es un hombre? Pues vale. Que sea un hombre. Pero un hombre que pueda atacar tanto a un hombre como a una mujer como a un crío. ¿Qué tendrá que ver? No hay mujeres que matan a hombres ni a niños ni nada. No, claro. Eso no lo hay. Pero... Yo no sé dónde ha crecido esta mujer. No sé dónde ha crecido esta mujer. ¿A quién de vosotros nos han enseñado que los peligros son los hombres? No. O sea, hay un típico estereotipo facial que todo el mundo sabe que es más peligroso. Si ves a alguien consumiendo trujas, voy a decir trujas, por ahí en el suelo medio hecho polvo, evidentemente la sensación de inseguridad crece. Porque evidentemente tú ya sabes que ahí corres un peligro. Si hay un montón de gente, si hay una banda chunga, sabes que ahí corres peligro. Pero no tiene nada que ver con un hombre o con mujer. Ves a un hombre trajeado, bien plantado, no trajeado, un hombre normal y corriente, no te sientes inseguro. Nadie, ni mujer ni hombre. No jodas. Y si te sientes inseguro tienes un problema. Todos a la vez. No, termina Sonia brevemente y va a patriciar. O sea, eso no significa que Antonio Naranjo tú seas un potencial. Que tú David lo seas. Significa que un desconocido, cuando tú caminas por la calle sola y te cruzas con un hombre, claro que es un potencial. ¡No! Puede ser un posible. Puede ser un posible violinista. Pero por ninguna manera es un potencial, no. No tiene el potencial. No todo el mundo tiene el potencial de ser violinista. ¡Para nada! ¿Qué está diciendo esta loca? Es un desconocido para ella. Es que el argumento... Vale, cambiamos de opinión. Cualquier hombre no se puede. Sonia, acabas. Y en vez de pensar que os estigmatiza esta afirmación, penséis que os estigmatiza esos hombres que agreden y violan las cosas a las que han hecho. Habla María Camarro. Por favor, Antonio. Son potencialmente violadores. Sí, claro. Vamos a ponernos en esa situación. Fijaros. A la mujer la violinizarán. Y al hombre directamente un navajazo. Ya está. Tú te cruzas con un chungo. Con un chungo en una calle. ¿Y quiere hacerte daño? Sí. A la mujer la violinizarán. Y al hombre le clavarán un cuchillo directamente. O sea, ¿qué? ¿Estamos poniendo que una violencia es más importante que la otra? No, no. Es violencia. Y es un criminal. Ya está. Ya está. Venga. Entonces no me vengas con esas cosas que las entendemos todos y las compartimos todos. Esta señora ha dicho que todos los hombres son especialmente violadores. Y eso es un escándalo. Es inadmisibilidad. Bueno. Pues ya me sé cómo está. Hacía tiempo que no subía vídeo. Está ocupado y no he podido. Así que... Y ahora voy a estar un poquito más ocupado. Así que a lo mejor el ratio de vídeos baja un poquito. Pero aquí estoy. Venga. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!